Nosotros la verdad que estamos muy contentos porque se ve una reactivación muy importante en el mercado inmobiliario, principalmente por lo que es Procrear y todos los créditos hipotecarios de otra forma. Con satisfacción, los operadores inmobiliarios de la provincia observan la marcha de los programas de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas lanzados por el gobierno nacional como el Procrear y las demás líneas crediticias puestas en marcha por las entidades bancarias. Lo que están haciendo es, están otorgando financiación que andan cuotas prácticamente a lo que saldría un alquiler. La diferencia entre el Procrear y los créditos hipotecarios comunes es que el Procrear subvenciona parte del monto que presta. ¿Qué quiere decir? Que la gente saca un millón y va a devolver 700. Esos 300 mil pesos lo pondría la nación. Pero tienen, están determinados para determinadas personas y por determinados montos. Cuando hablamos de los otros créditos hipotecarios que son los famosos UBA, UVE, lo que tienen es una parte de tasa fija y una parte de tasa variable que esa es la tasa que varía y que se va ajustando en función a los sueldos. Siempre va a estar relacionada esa cuota con el ingreso de la persona. Por eso le da tranquilidad de que si esa cuota aumenta es porque aumentó su sueldo. Entonces es una tranquilidad que le da también a la persona que recibe ese crédito es de que siempre va a tener la capacidad de pago. Las líneas crediticias para la adquisición de viviendas, sin embargo, han encontrado algunos inconvenientes en la celeridad de los trámites en las entidades financieras para el otorgamiento de los préstamos hipotecarios. Desde el momento que es adjudicado o desde que solicita el crédito hasta realizar la operación y pasan 3 a 6 meses. Y bueno, ahí se surgen pequeñas problemáticas entre el propietario y el comprador sobre los precios porque estamos en un periodo inflacionario y también eso nos genera algún inconveniente que bueno, para eso estamos los corredores inmobileros, para tratar de modelar las partes. ¿De qué depende la posible solución? Bueno, principalmente que los bancos aceiten su forma de otorgar los créditos. Pero hoy prácticamente el 100% de los bancos tucumanos están enviando su documentación a Buenos Aires y Buenos Aires es el que maneja el crédito. Hace mucho tiempo no lo era así y los créditos salían rápidamente. Dentro de los 30 días estaba otorgado un crédito. Hoy se demora mucho más. Entonces yo creo que el puntapié para solucionar este problema es que los bancos se adapten rápidamente, generen estructuras en cada ciudad para no estar dependiendo de créditos o de personas que están situadas en Buenos Aires. Otro factor que estaría en estudio para potenciar estos sistemas de adquisición de viviendas es una agilización e incremento en la construcción de nuevos complejos habitacionales dado que el desarrollo de nuevas viviendas vendría retrasado en relación a la creciente demanda.